Yo soy esa mujer que tiene fama de diabla, que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón. Yo soy esa ladrona que te robó hasta las ganas, que te sacó hasta la última gota de amor, dejándote vacío y lleno de dolor. Y ahora quiero recuperar lo que tenías con mi amor, tú que te creías con suerte y al final fue cierto el rumor. Fui una angustia y bandida de esas que no tienen o no, de esas que te aman de día y de noche tienen otro amor. No resiste esta traición, yo te vendí una ilusión y es que ayer, ayer quisiste llorar y no hay lágrimas en mí. Por mí tú vas a sufrir y yo soy esa mujer que tiene fama de diabla, que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón. Por mí yo soy esa mujer que te robó hasta las ganas, que te sacó hasta la última gota de amor, dejándote vacío y lleno de dolor. Ya no sé cómo hacer pa' borrarlo de mi piel, yo que siempre le di todo bien, nunca me hizo bien. Puede ser que esta vez huele y quizás suene cruel, pero prefiero estar sola y no con uno que es sincero. Yo fui siempre una diada y bandida, fui inocente, creíste mentiras. Esta vez cuando dije que siempre estaría pa' ti. No resiste esta traición, yo te vendí una ilusión y es que ayer, ayer quisiste llorar, tantas lágrimas en ti. Por mí tú vas a sufrir y yo soy esa mujer que tiene fama de diabla, que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón. Mi Dios soy esa mujer que te robó hasta las ganas, que te sacó hasta la última gota de amor, dejándote vacío y lleno de dolor. ¡Oh, oh, oh, oh!